¿Qué es la mejor consejo que he recibido en mi vida? Probablemente ha sido que no tenga miedo a equivocarme, en que el fracaso y los errores son parte continua de nuestro aprendizaje como personas y que nos sirven siempre para mejorar. El mejor consejo que he recibido nunca en mi vida ha sido que sea yo misma, porque creo que con honestidad y con sinceridad se llega mucho más lejos. Pues yo creo que el mejor consejo lo recibí en mi época de estudiante, cuando uno de mis profesores nos dijo que siempre tratásemos a los demás como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Y me gustó mucho porque yo creo que engloba todos los valores que mis padres intentaron inculcarme.